Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Luzerdo Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el viejosimo episodio Nos encontramos aquí en el vigésimo episodio De mi serie de survival Con subs Y estamos otra vez aquí peleando con withers Porque si Spawn es 60 withers Y a pesar de que hayamos estado ya un buen rato Matando withers, pues siguen habiendo Entonces, nada Este va a ser seguramente el último video Bueno, seguramente, no seguro El último video matando withers Porque después de esto voy a ir Y les voy a dejar aquí con toda la manteca Y bueno, ya los withers, algunos ya se están Despawneando, incluso Otros simplemente los hemos matado No hemos matado demasiados, es que ya os digo Los que hemos tenido Simplemente los hemos debilitado un montón Y se han terminado despawneando y cosas así ¿Sabes? En cierto modo se habrán despawneado Por el hecho de golpearlos un poco Y que se vayan, ¿no? Porque si los dejas full vida Dudo que se despawneen Y si es así, Minecraft, por favor, ¿eh? Que claro, que tiene sentido, ¿eh? Porque si, claro, es que si no se despawnearan los Los withers sería una liada, ¿no? Sería como un cargador de chunks constante Porque claro, tú spawneas un wither Te empieza a destruir algo Pues tiene que actualizar ese chunk Para actualizarse Para actualizar esa destrucción Tiene que cargarse Luego el wither, pues seguiría funcionando Porque el chunk estaría cargado Por lo que podría seguir funcionando Y claro, entonces Minecraft terminaría cargando Más chunks de los que cualquiera desearía, ¿no? Entonces tiene sentido que despawneen Me vamos a golpear por aquí wither, perfecto Pues ya sabéis, ya somos cuatro Aquí peleando a saquísimo Pero es que son demasiados withers Es lo que os decía en el anterior episodio El truco es literalmente Tridente, espada, tridente, espada Y rezar para que no te golpeen, la verdad Ahora ya son menos Los que quedan ya empiezan a dar más penita Porque ya están más solos, ¿no? Ya no tienen tampoco mucho que hacer Que es normal, ¿eh? O sea, es normal Se ha golpeado Buah, doble talpaca muerto Ay, casi llevo Pues lo malo es que doble talpaca y yo Sí que tenemos Riptide 3 Pero los otros dos jugadores no Así que solo pueden aportar cuando están cerca y tal Y eso es una aliada, evidentemente Pero bueno, están aportando, ¿no? Como veis, van más a lo físico estos dos Que son Zenko y el que empieza por H Y parece que haya golpeado el teclado Vale, ahí estamos Perfecto, vaya muerte más innecesaria Si todo el mundo está muriendo de caerse de lugares altos Muy bien, medio corazón porque soy subnormal Vale, y muerto Vale, uno de los withers ya está en fase física Vamos a... Bueno, melee, fase melee Pero es que si luego digo melee Pues no me entendéis Así que nada, tengo que hablar aquí Como si fuese el Google Traductor Vamos a golpear Ahí estamos Venga, le quitamos vida A ver si podemos coger algo de agua por aquí Por favor Me está golpeando solo a mí Perfecto, maravilloso Le debo haber quitado ya mucha vida, ¿eh? A ver si le puedo golpear con críticos Que quitan una barbaridad los críticos Bueno, me ha hecho una carga Me va a matar Va a ser otro wither que mate Y luego yo me muera Me ha puesto, vamos Eh, tu sub Si no estás suscrito Me ha puesto tu sub ahora mismo Lo voy a matar yo O va a morir delante mío Ojo, eh, que tal vez no Va a morir delante mío Y yo luego me voy a morir Y no voy a poder coger la estrella ¿Vale? Vamos a ir a por él Lo golpeo Lo golpeo Nah, está clarísimo Me va a matar ahora Sí, 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 está clarísimo Lo mato Ahí estamos Ahí estamos Ojo, lo he matado, ¿eh? Lo he matado Bueno, da igual Porque no voy a conseguir la estrella Va a haber algo Que me va a impedir Conseguir la estrella Venga, ahí estamos La ha dropeado la estrella What the fuck No la he visto, ¿eh? What? Bien, maravilloso Pues tenéis que suscribir Nada, como quieras La tienes Tal vez la ha cogido a él, ¿eh? A lo mejor lo tiene él Porque por aquí no está Ya os lo digo yo Y me han matado Maravilloso No Bueno, pues ahí va Otra estrella del Nether Que pierdo Bueno, The Lent ¿O cómo se llama? Estrella Estrella del Nether Tiene más sentido que The Lent, ¿eh? Pero bueno Porque los Witheres están en el Nether No en el End Estrella del Nether Estrella del Nether Sí, creo que se llama Estrella del Nether, ¿eh? Tiene más sentido Estrella del Overworld, ¿te imaginas? Boa, te ahorita con los Witheres Solo quedan tres, ¿eh? Ya no hay la cuarta barrita Que había siempre Va a explosiones Todo está lleno de agua Boa, si hacemos un antes y después De después de la ronda de Witheres Sin duda alguna Va a haber mucha diferencia Sobre todo en las montañas Que es donde han afectado más Las montañas deben haber quedado Boa, preciosas Y ahora hay muchos más bloques Que es un poco lo que quería provocar Que hubiesen más bloques random En plan como pilares y tal Eso es lo único que quería provocar, ¿no? Como más pilares En plan que la gente se ha movido por ahí, ¿sabes? Y pues nada Me parece precioso Vale, voy a morir por el... Mira, no tengo efecto ni nada Pero voy a morir igual, ya veréis Ahí está, me está quitando vida No tengo efecto, ¿eh? O sea, no me sale a la derecha Y muero igual Sí que tenía las partículas Pero claro, es por el lag ¿Sabes qué? Le cuesta tanto Buah, no veas lo que le cuesta, tú Ojo el Wither este Buah, crítico, vamos Vaya crítico, tú Estos todavía tienen mucha vida, ¿eh? Estos Wither Vamos, vamos, por favor Vamos Vale, 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 vale Buena, buena Waterdrop Pero un Waterdrop brutal Vale, vamos a golpearlo con el... Ah, no, con el arco, ¿no? Porque no le puedo quitar vida Oh, Dios Estoy esperando a que lleguen los demás No sé por qué se pone en plan Cuando se pone en físico Se pone la barrita en cero, ¿sabes? Por la cara A ver si se acerca ya Que baja un poquito Los demás están como subiendo la montaña Pero les estoy intentando bajar el Wither Para que no tengan que moverse tanto Voy a morir ahora, ¿eh? Me voy a golpear y voy a morir Me voy a hacer una embestida, ¿vale? Voy a arreglar mis... Buah Mis botas No sé cómo lo voy a hacer, pero... Cuidado Vale, voy a hacer una cosa Y va a ser esto Ahí estamos Un comando que... Bueno, antes he hecho un TP Y literalmente la he liado Porque se ha crashado el server Pero lo que tenía que hacer era Barra kill Eh... Arroba... Bueno, abro corchete Arroba E Type Y no sé qué más Y lo que hacía ese comando Era básicamente limpiarlo... Limpiarlo todo ¿Sabes? Era limpiarlo... O sea, limpiar todos los bloques que hay en el suelo Como podrían ser bloques de bedrock Ahí... Madre mía Bloques de piedra De adoquín Que pudiesen haber en el... En el suelo A ver, Secret Singer A ver si viene ya a ayudarnos Porque yo iba ahí Me iba a ver haciendo Yo qué sé Vete a saber qué cosas Y a ver si viene ya, tío Denme algo, dice Madre mía ¿Dónde está? Que he debilitado antes Que no lo veo Vale, está aquí Bueno, claro Pero si llego aquí con un corazón y medio Pues me va a matar, evidentemente Porque soy tonto, tío A ver si lo puedo golpear Aunque sea una vez Con que... Con un solo golpe Me voy contento Perfecto Vale Subimos Buah ¿Cómo se me está complicando este Wither? Por favor Por... Oh my god Con los bloques invisibles, tío ¿Quién los ha colocado? Por favor Voy a hacer una cosa Barra kill Ahí estamos What the fuck ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué era eso? ¿Qué? He quitado Wither Skulls ¿Pero qué? What the fuck ¿Quién tenía tantas? ¿Qué dices? Por favor ¿Qué dices? Oh my god ¿Quién coño está hackeando esto? Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es? ¿Quién es el cabrón que ha hecho esto? Pues nada gente En el siguiente episodio Veremos quién ha sido El que tiene tantas cabezas de Wither Y evidentemente ha hackeado el servidor Porque en lo que llevo dentro del server No he visto a nadie entrando al Nether En una fortaleza para farmear Wither Skeletons Un saludo chicos Para todos los que tenéis ahora mismo Wither Skulls Calaveras de Wither Así que... Nada Dicho esto Espero que os haya gustado este vídeo Si es así dejad un buen like Nos vemos en el siguiente Un saludo para los miembros DangerComXD BrunRex08 TheKing Y MontrealUdo Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau Chau